En este video te mostraremos cómo preparar un exquisito cóctel de camarón en la comodidad de tu hogar. Desde los ingredientes frescos hasta el proceso de preparación, te guiaremos en cada paso para que puedas disfrutar de este plato clásico en cuestión de minutos. Aprenderás a cocinar los camarones de manera perfecta, mezclar los sabores de la salsa y presentar tu cóctel de camarón de manera elegante y deliciosa. No te pierdas esta receta imprescindible para cualquier amante de los mariscos. Los ingredientes que ocuparemos son 500 gramos de camarones cocidos y pelados, una taza de salsa de tomate ketchup, un cuarto de taza de jugo de limón, un cuarto de taza de salsa de cóctel tipo salsa inglesa, dos cucharadas de salsa picante, opcional, la mitad taza de cebolla morada picada, la mitad taza de cilantro fresco picado, la mitad taza de pepino picado, una taza de aguacate picado, sal y pimienta al gusto. Galletas saladas o tostadas para acompañar. Una vez tengamos los ingredientes, el siguiente paso será, en un tazón grande, mezcla la salsa de tomate, el jugo de limón, la salsa de cóctel y la salsa picante, si estás usando. Añade los camarones cocidos y pelados a la mezcla y revuelve suavemente para cubrirlos bien. Incorpora la cebolla, el cilantro, el pepino y el aguacate picados a la mezcla de camarones. Sazona con sal y pimienta al gusto y revuelve nuevamente para combinar todos los ingredientes. Refrigera el cóctel de camarón durante al menos 30 minutos antes de servir para que se enfríe y los sabores se mezclen. Sirve el cóctel de camarón frío en copas o recipientes individuales y acompaña con galletas saladas o tostadas. Espero que hayas disfrutado aprendiendo a hacer este delicioso cóctel de camarón, fácil y rápido. Ahora es tu turno de sorprender a tus amigos y familiares con esta receta refrescante y llena de sabor. No olvides compartir tus creaciones y suscríbete. Hasta la próxima y que disfrutes de tu cóctel de camarón.